Quiero perder la razón Quiero perder la razón Quiero perder la razón Pues lo que ya estoy perdido Quiero perder la razón Con el limito Pues lo que ya estoy perdido Y no cante el nombre, por el viento, por mi amor Para quien quiere esta vida, deja ver Y será, y solo ve así Saludos para Pollo Para quien quiere esta vida, deja ver Y será, y solo ve así Saludos para Pollo 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 Saludos para Pollo